Va a dar mal rollo esto, eh. Gente, prepara el culo. Bueno, pues... Sé que esto es de repente, pero... Necesito dejarte saber algo. Ven. ¿Y esa cacho de mano mutante? Se está poniendo turbio y altísimo lore, eh. Cuidadito. Oye, ¿y dónde está mi entrada épica? Ah, es esta, con el fuego y eso, ¿no? Ah... Tío, a lo mejor es más espectacular y todo. ¡Ojo, cuidado! Hand side. Todos son jugadores de manos. Vale, a ver ahora, chicos. Esto se va a ir complicando poco a poco, me imagino. Se me lía, se me lía. Esquivado, esquivado. Soy buenísimo, chicos. Impresionante. Es una locura. Pues te añás te lo pierdes, eh. Digo, le hago un perfecto a lo mejor, eh. ¡Ostras, vaya palizón, ¿no? A ver, la estética me ha molado, pero... No he pegado un puño, eh. No sé si callarme, porque... Igual me lo explica ahora. Pues estoy poniendo la cara a bailar, eh. Una bailada importante. Está clarísimo que recientemente hemos jugado un juego... ¡No le veo los puños! Ah, no hace falta, gente. No hace falta. Con verle la cara me vale. ¡Oh, qué buena, ¿no? El minijuego ahí sin verle los puños es más chungo. Claro, lógico. Por eso hacía el juego de palabras. Venga, espabilado. ¡Ah, qué buena, chicos! ¡Ostras, qué bueno! Me ha molado mucho, gente. ¿Habrá una pelea final o eso es todo? La mecánica God, eh. Me ha parecido realmente interesante. Parece que Hansait se quedó ciego. Eh, ¿los chistes, chicos? ¿Se valoran poco o qué? Ese chiste no pegó. Que también es un chiste. ¡Oh! Señor Cajas me cae bien. Pero ahora nuestro último peleador. El peleador más tenebroso de todos. ¿Amael? A ver, a ver. ¡Mano rápida! ¿Contra? ¡Ostras! Fingertaker. Es como Undertaker, pero con dedos, chicos. Pero, what the fuck. Fingertaker. Qué bien buscado, ¿no? Buah, cómo me va a poner, ¿no? Probablemente. Yo soy mano rápida. Soy el que te esquiva, bro. Altísimo lore de mano rápida. El esquivador más rápido de todos los tiempos. Pego rápido, esquivo rápido. ¡Ojo! Este ni si cae. Bueno, está durito, eh. Ay. Estoy esquivando un poco de rego ahora. Que me pone nervioso. Los ojos rojos esos de... Te voy a calentar toda la boca. Eh. Ha hecho algo, chicos. Algo así como brillante ahí. No sé si es un ataque especial o algo. Eso igual me hace más daño. Porque brilla. Ah. Porque tiene unos puños americanos o algo así, eh. Puede ser. Oh, me pilló. La que te cuento. Es un ataque especial, chicos. Vamos, no, ven. Nada, le tengo, le tengo, eh. Está controlado, está controlado. O sea, que si hace... Esa movida me hace ese enganche raro, tío. Yo no sé qué tengo que hacer para liberarme, eh. ¡Me está calentando! ¡Oh, qué bueno! ¡No! Le he intentado esquivar, lo he intentado esquivar, os lo juro. Me ha podido. Oh, le tengo. Ya está, ya está, ya está, chicos. Fingertaker por eso, porque pillaba los dedos. Joder, qué bien hilado, chicos. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? No le he ganado. ¿Qué? Sorprendido está el señor Cajas. Fingertaker está de vuelta y quiere venganza. Un segundo combate. ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces? Y ya te he ganado, espabilado. Te he tomado tres veces. A la butaca. Hay que saber perder, chicos. Un poquito, ¿no? Oye, este juego iba... Iba de cagar ladrillos, chicos. Me estoy... Claro, me he metido aquí en la secta. Estoy encantadísimo, la verdad. No, no, no. No perdéis de vista la trama, gente. Número 8, palmo. Hay que vengarlo. Wow, pana, eso fue increíble. Estoy seguro de que todos los guantealiados lo amaron también. Hace que... Hace tiempo que no los veo así. De hecho, antes de que llegaras, uno de nuestros peleadores desapareció. Pero afortunadamente tú llegaste aquí. Pensé en darte el traje, pero no nos iba a dar tiempo. Bueno, ya se acabó todo el show. Supongo que puedes descubrir todo lo que hay por aquí. O sea que nos han aceptado en la secta anticonejos. Si quieres irte a Mimir, deberías seguir por el pasillo que está atrás. Ah, y también puedes usar el elevador si quieres. Eso es todo. Diviértete, mi pana, y gracias por todo. Señor Vox, buena gente, ¿no? No tiene tan... Tan rollo ladrilleo como la señorita Sky, chicos, con su jardín guay, ¿no? Vale, pues vamos a echar un vistazo, ¿no? ¿Podremos hablar un poquito más con el señor Cajas? Hola, mi pana. ¿Quieres volver al ring a pelear? No, no, no. No. Vamos a inspeccionar, chicos. He tenido suficiente boxeo, al menos por esta noche, compañeros. ¿Qué podríamos mirar por aquí? Podríamos mirar la sala a ver si encontramos alguna movida rara, ¿no? A ver, en esta sala hemos estado y tampoco he visto ninguna movida tal, pero bueno, se puede ver. Cambiar tu introducción y nombre de peleador lo podríamos hacer, chicos, pero me ha gustado cómo ha quedado esto. Podríamos probar en otro momento. Igual si vamos avanzando en los días, luego lo probamos. Igual nos dan alguna cosa, yo qué sé. No tengo ni idea, gente. Vale, por aquí creo que teníamos salita a la izquierda. Esta no pudimos antes del boxeo, porque no nos dejaban, chicos. Había guantes ahí. Así que vamos a ver qué hay en la salita a la izquierda. ¿Full turbiedad? Bueno, bueno, esto es justo lo que quería yo. Cuatro, cuarto de Handelbanks. Ah, aquí es donde están los luchadores. Bueno, donde se preparan, ¿no? Un espejo. Está tan alto que no te puedes ver a ti mismo. Tienes que ser una de las pelucas de Handelbanks. Ah, tiene que ser una de las... No sé por qué. Guay, no parece nada turbio, ¿no? En principio. Cuarto de Handelbanks. Bueno, igual descubrimos algo raro, ¿eh? Aquí está Handside, chicos. El tío que escondía las manos. La verdad es que mola. ¡Ojo! ¿Quién era ese? Había una mano invisible, ¿la habéis visto? Cuidado. Este es el traje de Handside. Guay. Bueno, vamos a echar un ojo a todo, gente, por si acaso. ¡Ostras! ¿Y esto qué es, bro? Cuarto de Fingertaker. ¿Por qué Fingertaker tiene un cuarto de mierda, gente? Literalmente un cuarto lleno de mierda. Oye, sé que estos días han sido difíciles, pero estoy seguro de que él regresará mañana. Por favor, deja de ignorarnos. Te queremos, bro. Vox. Carita sonriente. ¡Ostras! ¡Qué buena gente el señor Caja, ¿no? O sea que Fingertaker estaba rayado porque habrá desaparecido el número 8, gente. Un matre en una cama, ¿no? El número 8 nunca va a volver, gente. Porque ha muerto, por lo que sea. Y Iron Punch era, supongo, era el número 1 de todos. La puerta tiene seguro. Tal vez la llave se puede encontrar por algún lugar en la guarida. Hay que entrar ahí como sea, chicos. Tiene que ser el número 8, ¿no? Molaría verlo, gente. Por lore y tal, ¿no? Ya estoy totalmente metido en la historia, no os voy a engañar. Vamos a intentar encontrar la llave, gente. De momento parece que sí que tenemos libertad para movernos por aquí. O sea que de booty. Por aquí es donde hemos venido. Podríamos echar un ojímetro y luego hay otro pasillo por ahí. Bueno, por donde hemos venido tampoco he visto nada, ¿no? Muy raro por ahí. Vamos a ir por aquí hacia el sur, chicos. A ver qué tenemos por aquí. O si podemos descubrir algo sobre el Iron Fist este, estaría guapo. ¿Qué es esto? Si te vas a dormir ahora no podrás volver a la guarida. Ir a dormir ni de coña, amigos. Es como una especie de sala con cojines. ¿Qué movida de mundo es este, chicos? Viva el insomnio, amigos. Ahora, ah, esto es el elevador. Elevador, la sala de los planes. Vale, voy a mirar por aquí a ver si tenemos alguna cosa, chicos. La sala de los planes, no... O sea, más de lo que hemos mirado no creo que haya, ¿no? De hecho, no me sale nada para interactuar. O aquí, sí. ¿Entrenar con Steward de nuevo? ¿Para qué? ¿No? O sí, no lo sé. Igual si volvemos a hacer algo, podemos obtener algo. No lo tengo muy claro. Si no, pues tiene que ser el ascensor, ¿no, chicos? Estoy revisando todo. ¿Visitar el piso de arriba? Sí. Let's go. Nos vamos. Me está ultra flipando esta vaina, amigos. Me gusta. Eso sí. Creo que está todo apagado, gente. Con una alfombrita a la parte superior. ¡Ay! Un club y están tocando. Me quedo de lado, chicos. Está súper bien hecho esto, ¿no? Están tocando, gente. Guau, los guanteleados son bastante talentosos. Quizá podemos hablar con alguno de ellos. O no creo. Pero aquí no tiene pinta, gente. ¡Qué guapo! Se lo están gozando en el club, amigos. Vale, aquí no hay mucha movida, gente. Aparte de eso, y esta zona sur. La exploración, amigos. ¡Ah! Esto es por donde hemos entrado. ¡Oh! Pero aquí hay... ¡Oh! Está Fingertaker, gente. ¿Qué hace Fingertaker aquí abajo? Parece que está mirando el graffiti que hizo Boxers. Mejor no molestarlo. O sea, que aunque hayamos pasado por las mismas zonas, pueden haber otras movidas. Interesante. Porque Fingertaker no estaba ahí. No tengo ni la más remota idea, amigos. Nos volvemos por aquí. Podríamos llegar a subir de nuevo. No puedes ir de vuelta al jardín todavía. Oye, igual a lo mejor la llave aún no se consigue, chicos. Es como lo mismo, ¿no? Como el cobertizo ese que vimos que... Bueno, subir ahora con Sky ahí matando gente tampoco apetece, ¿no? Pero no tiene pinta, chicos. Yo creo que hemos revisado un poquito todo. No sé si habrá alguna cosa oculta. Que es muy probable. Porque viendo el juego, chicos, pues tiene pinta. Pero no sé si habrá alguna cosilla oculta que nos hayamos pasado. Yo creo que he metido una revisada rapidita buena. Así en principio. Pero yo creo que igual está GER. Podríamos irnos a dormir sin más. No sé si por aquí... Aquí hay alfombras, chicos. Pero no tiene pinta de que haya habitaciones a los laterales. Hay que volver a bajar, a ver. Y metemos una revisada rápida y si no a dormir, chicos. Seguimos avanzando y ya llegarán las cosas turbias, ¿no? O sea, por aquí sí que había una sala a la izquierda. Pero aquí a la derecha no hay nada. Y esto ya hemos revisado la zona donde están estos... Donde descansan los peleadores. Y por aquí no tenemos nada, ¿no? Solo de las entradas. Pues está todo revisado, chicos. Yo os diría. Yo os diría, ¿eh? Lo vamos viendo, ¿eh? Sala de la izquierda por repasar. Nada, esto es lo de Stewart. Nada, pues ya estaría, chicos. Puede haber salas secretas o alguna movida. Pero ahora mismo no he percibido nada, ¿eh? He percibido dónde puede haber alguna o algo así. Lo iremos investigando. No se me preocupen, amigos. Si hay algo interesante por ahí, lo veremos. Pues hala, vámonos a dormir, chicos. La buena hueá. Hala, a sobarla. Vaya sobadita que me estoy pegando, ¿eh? Para ser un guante. Cuidado, están todos sobando. Los que estaban en el club de arriba también, ¿eh? Y ahora nos levantamos a medianoche. Cuidado porque igual el señor Cajas no es tan colega, ¿eh? ¿Te imaginas? Va a dar mal rollo esto, ¿eh? Gente, prepara el culo. Prepara el culito. Te voy avisando. Bueno, pues... Sé que esto es de repente, pero... Necesito dejarte saber algo. Ven. Me he puesto en modo alerta un poco, ¿eh? ¿Qué está pasando, señor Cajas? Estoy un poco tenso, ¿eh? Hola. Así que... ¿Dónde estamos, gente? Estamos planeando en salir de este lugar. Y no me refiero a la guarida, me refiero al jardín en general. Seguro que te estás preguntando por qué. Y bueno, Sky ha estado matando a algunos de los guantealiados. O al menos, eso pensamos. Recientemente, ella ha estado protegiendo el laberinto como loca. Cabra en el laberinto, bro. Y después de un poco de investigación, averiguamos que adentro hay un tipo de forma para salir de aquí. Pero desde que averiguamos eso, los guantealiados han empezado a desaparecer. De hecho, esta mañana el número 8 ha desaparecido. Lo sé, bro. Y no nos podemos ir de aquí sin él. Este fue su plan después de todo. Así que te voy a pedir un pequeño favor. Por favor, averigua dónde está cuando llegues ahí arriba. Hay que encontrar el anillo del número 8, chicos. Para confirmar su baja. Let's go. Yo nunca le pediría a un guantealiado ir al jardín. Pero tú no eres un guantealiado. No sé quién eres o qué eres, pero sé una cosa. Eres fuerte. Y sí que puedes hacerlo. Así que, por favor, tráelo de vuelta a nosotros. Pues va a tocar, ¿no? Chao. Gracias, muchas gracias. Los peleadores ya saben sobre esto. Pero necesitamos un día más para prepararnos. Así que te tendrás que quedar con Sky mañana. Se está poniendo turbio y altísimo lore, eh. Cuidadito. Está bien, no te preocupes. Te veremos en el laberinto pasado mañana. Ten cuidado por ahí, mi pana. Se viene Sky, chicos. Yo no sé si vacilarla ya en el jardín, eh. Día 2. Yo no vacilaría mucho a Sky hoy, eh. En concreto hoy. Pues está un poco alterada y tal. Volvemos al jardín. La que te cuento. Vale. No puedo... Puedo meter una reviseada por aquí. Ah, esto también, eh. Aquí, esto de área parece que está fuera de alcance. Esto, chicos, puede que sea el laberinto. Norte, cabina de guante aliado. Jardín de Sky. Este es el laberinto. Esto puede ser la entrada del laberinto, gente. Probablemente. Y esto es lo que hablábamos, chicos, de que aquí hay algo turbio enterrado. Pero yo, de momento, no veo ninguna opción, chicos. Vale, pues vamos a tener que volver. Supongo que nos colamos en la casa donde están todos los guantes antes de que amanezca del todo, ¿no? O nos... Como nos pille Sky en la calle, chicos, nos lo va a explicar rapidito, eh. Sky, estoy sobando. Ah, espérame. Me estoy yendo, eh. Yo creo que me estoy pirando. Esta era la entrada del jardín. La casa estaba a la derecha, ¿no? Yo creo que podríamos hacer eso, ¿no, chicos? ¡Estoy durmiendo! Así un poco gritado. La puerta está cerrada. Parece que los guante aliados todavía están durmiendo. Vale, pues no. Pues le decimos que me ha madrugado mucho, chicos. Ya estaría. Por aquí no hay nada. Pues yo me voy a trabajar al jardín, ya. Chicos, ¿sabes? O sea, voy un paso por delante para que se vea que colaboro. Ojo de la loca, eh. Es lo suyo, ¿no? Se ve en algo así. ¡Sky! ¿Estás ahí? Buen rollito. Ups. Ah, bueno, mira, mira. Está de buen rollo, a lo mejor. ¡Ey, bienvenido de vuelta, compa! ¿Qué pasa, Sky? ¿Me extrañaste? Porque yo sí te extrañé. Lo siento, solo trato de animarme. Lo siento, solo trato de animarme. ¡Dado bajona! Por liquidar a número 8. ¡Ja, ja! ¡Oh, está lloviendo! No te preocupes, todavía podemos ir a plantar hoy. Eso creo. Bah, aquí el engaño. Le... Eh, tiene como un... ¿Sabes? Tiene como una agitación de sentimiento muy rara, eh. Esta conejilla, amigos. Tan feliz le da bajón todo el rato. No puedo plantar con esta lluvia. Bueno, recuerdo que la mala, chicos. No vaya a ser que... No vaya a ser que a alguien le dé pena, eh. Acaba de matar un guante, ¿me entiendes? Espera. Tengo una idea. ¿Qué? Mira esto. ¡Guante aliados! Tengo una noticia emocionante para ustedes. Es hora de irnos de viaje al lago. Se han acojonado todas las manos. Maltrato, chicos. Boom. Estos son unos aborrecidos. Vaya, hombre. ¡De excursión, gente! Nada, chill. Joder. Si es que ahí... Da como un buen rollito. Pero luego, claro... Luego mata a gente. Claro, no es lo que hay. Pero da buen rollo. Es un... ¿Sabes? Tiene un rollito así... Full chill. Un rollito bastante chill. ¿Sabes? Así... Full risas. Lo que pasa es que luego se turbian un poquito, eh. ¿Sabes? Se come a tu madre. ¿Sabes? Cosilla, no, pero qué bien. Algo ha raptado un guante. Por favor. Repetición de eso, ¿no? Se han comido un guante por el camino. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Se mangaron un guante. Parece que ya estamos llegando, guante aliado. ¿Qué ha pasado? No me he dado cuenta, eh. Venía todo chill. Todo chill. Se me gira, eh. ¿En dónde están los otros tres? Parece que se perdieron de nuevo. Hay algo que ha raptado los guantes. A lo mejor ese señor caja sí los está salvando. Yo qué sé. No sé. ¿Puedes ir a buscarlos, por favor? Bueno. Sigue sonriendo, Sky. Nadie te quite la felicidad. Nosotros lo buscamos, chicos. Lo buscamos. No me he dado cuenta. Venía full chill. La verdad es que hay un día un poquito raro aquí, eh. Cuidado. Hay un día así, full lluvia ahí. Vale. Vamos. Vierre despacito, ¿vale? Que no me coma nadie ni nada. Y a ver qué está pasando aquí. ¿Qué es esto? Un cartucho de escopeta. Pero, 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 gente. Pero, pero, ¿qué ocurre? ¿Pero por qué está aquí? Eso digo yo. Cartuchos de escopeta. ¿Hay alguien cazando en el lago o algo? ¿Pero por qué se llevarían un guante? ¿Qué tiene que ver un guante con nada? Señores. Lo voy a pasar mal por el resto de guantes. Gente, se va a liar. ¿Es esto una mega roca? Esta piedra gigante está bloqueando el paso. Si hubiera una manera de sacarla. Hombre, con un empujonazo. Igual hay un poco a lo Pokémon, ¿sabes? Se podría, pero no tiene pinta. No al menos de momento, chicos. Todas las cosas que me voy encontrando. De momento no se pueden desbloquear, amigos. Eh, cuidado. Cuando estoy dentro de los matorrales. El cambio de color. Eso puede significar que podemos escondernos. O a lo mejor no. No veo por el momento absolutamente nada. Y estoy temiendo por mi vida de guante. Es una vida sencilla, pero buena, amigos. ¡Ah! Encontré a uno, chicos. ¿Qué ha pasado? Dímelo con gestos. Quedan dos. A ver, igual si conseguimos la M o fuerza podríamos mover eso. Hombre, si voy con todos los guantes, a lo mejor... Eh. A lo mejor entre todos se puede. Eh, hay un guante por ahí corriendo, chicos. Lo estáis viendo, ¿no? ¿Y este loco? ¿Para dónde ha tirado? Eh, está, 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 chicos. ¿Qué le pasa? ¿Está intentando japar? No creo, ¿no? Queda un guante... ¿Qué? ¡Oh! Parece que los guantes aliados necesitan tu ayuda. Tal vez encontraron algo importante. Yo creo que vamos a empujarlo de la piedra a todos, ¿no? Cuidado porque... Cuidado porque... A ver, estoy un poco rayado porque en el camino para venir... O sea, full... Es que iba full chill aquí con mi movida. Vamos al lago, tal. No me he dado cuenta de la vaina, gente. Pero... Ahora me estoy rayando por si hay algo en el lago turbio, chicos. A ver, esto se puede empujar, ¿no? Esto... Me lo estaba imaginando, amigos. Que ahí hay movida, ¿no? No se me apetece ir a verlo así de momento. A ver, espera. De todas maneras, chicos, no hemos mirado demasiado la parte de abajo del bosque, chicos. Voy a mirar un poquito por si hubiera alguna movida. Voy a mirar medio rápido, gente. Pero bueno, por si vemos algo. Porque ya sabéis que en este juego, cuidaí, ¿no? Entonces, voy a echar un vistacillo así medio rapidini. Y ahora continuamos por ahí, probablemente, ¿no? Porque eso de la roca y tal puede estar guapo, ¿no? A ver, volver con Sky creo que no es la mejor idea así de inicio. Os lo digo. Vale, no parece que aquí abajo haya ninguna movida, chicos. Pues bueno, lo quería medio comprobar, gente, por si acaso. No parece que haya gran cosa, chicos, en el bosque. Aprende lo que hemos encontrado. Aquí hemos encontrado uno de ellos. Uno de los guantes. No se ve nada, gente. Vale, pues nada. Vuelvo sobre mis pasos, chicos, por si acaso. No quiero perderme nada, amigos. Voy mirando, voy investigando. Tenemos que encontrar la llave. Tenemos que hacer un montón de cosas. Vale, entonces, esto estaba como a la derecha. A ver, se tiene que ver la roca, gente, así que no puede haber fallo. Yo no sé si me salto algo. Vale, por aquí lo tenemos, chicos. ¿A dónde narices me quieren llevar el resto de guantes? Esto se supone que me están llevando, ¿no? A algún punto. Vale, voy un poco cagado. Y yo no sé por qué esta turbiedad de... Hay un guante mutante. ¿Me la explicas o qué? ¡Guante aliados! ¿Se pueden apresurar, porfis? Siempre que Sky dice porfis, se lía. No tengo todo el día, ¿saben? Ha huido. Un guante mutante gigante. Ha huido de Sky. Eso ya te doy la pista de cómo va la boina. ¿Y cómo se ríe? Bueno, compas. Antes de empezar, necesito hablar con un viejo amigo mío. Así que voy a necesitar que se queden por aquí un ratito. Será rápido, lo prometo. Bros. Bros. Compañeros, guantes. ¿Qué podemos hacer? Nada por aquí, nada por allá. Ya hemos salido del bosque, gente. ¿Y esa cacho de mano mutante? ¿Qué me cuentas, hermano? Vale, voy a mirar un poquito por alrededor, chicos. A ver qué se puede hacer. Es muy peligroso volver allí. Bueno, lo de la mano mutante me ha parecido turbio también. Tenía como boca. Era raro, ¿no? Gente. De hecho, claro. Aquí hay dos guantes. El que hemos visto en el bosque era un guante mutado. O el guante mutado se comió al que quedaba. Me falta Lore. Me falta Lore. Entrar a la cabaña. Vamos a espiar un poquito, ¿no? Buen rollo, ¿no? Gente. Escollao. Oh, ahí estás. Eh, se la pela. Le ponía una escopeta en la frente y ella... Oh, qué bien. Vamos de excursión al lago. No ha parpadeado. Se la pela. O sea, no entiendo la trama de momento. ¿Quién es este conejo? ¡Satán! ¡Satán! Gracias por ver el video.